me guiñas el ojo yo sabes que yo no sé guiñar tengo que cerrar los ojos yo sé muy muy poco de hecho sólo sé guiñar este y cuando era pequeño no podía pero una tarde me puse no puedo hacerlo pero puedes cerrar el ojo normal claro todo eso es terrible con el derecho no me cuesta pero con el izquierdo sí me cuesta un poquito no parece que parece que está el ojo totalmente cerrado no veo vaya está tan negro no no entre nada en su cabeza era espectacular no sé no se te da muy bien guiñar el ojo a nosotros se nos da todavía peor pero no es algo no tienes un tono hay gente que lo hace con una naturalidad claro lo típico de los anuncios de tú ya me entiendes eso no lo sabemos hacer el puy parece que no entiendes de hecho pero si no estoy enfadado tú pensabas que salía a guiñar muy bien el ojo pero mi abuelo por ejemplo lo hacía muy bien en los currículos lo ponen la vía antonio guiño ojos y que hacía decía como una broma y hacía a los nietos sólo es que eso suena a la clín escúchame buenas tardes gente esto chiclan and friends el último programa de la semana porque los jueves ya decimos hasta aquí si no bueno no no podríamos realmente no porque mañana por la mañana y el de la moto los viernes los viernes más de uno y más de dos yo me enchufo por la tarde de sorpresa mañana incluso también los sábados mañana y streaming de street fighter 6 una hora de contenido pero yo más que el streaming de electric fighter 6 mañana lo que podríamos mirar es una patrullita del model warfare hombre claro pero se activará por la tarde a las 7 a las 7 ya ya no sé cuándo o sea ya lo tengo bajado y todo a las 7 de la tarde ayer me sorprendió ayer me sorprendió fíjate voy a hablar tú te acuerdas el expresis el presidente o presidente del gobierno zapatero cuando le preguntaron que valía un café y no lo supo 60 céntimos aproximadamente dijo y que valía ella un euro 20 un euro el que le preguntó le dijo eso eran tiempos del abuelo pache pues yo ayer yo ayer dije me voy a bajar el duty voy a comprar el duty para asegurar la reserva no para tener ya que sale de hecho con una aplicación aparte la la beta y vi 79,99 dije esto está carísimo fue como un no me lo esperaba al duty no me esperaba que fuese a costar 80 cucarán mirables cool and bones bueno porque no quiero decir uno que me quiera comprar sabes no me sorprendió fíjate pensaba que con los de sony y alguna cosa así especial pero al chisbo le tocó parar el golpe sea que con una first party es peor todavía pero claro pero con la excusa de los parches y tal y cual ya nos colaron la versión intergeneracional acuérdate javier con el battlefield ya lo hicimos incluso el año pasado con el último duty ya ya también tenía los 10 el battlefield no era si lo ponen en el gamepad no el duty y eso que nos ahorramos el battle no era caro lo pagamos caro nosotros de vicio de gusto no era igual de caro 80 cuca valía vaya yo creo que no yo creo que no sólo faltaría compramos la edición serían 70 pero se compró el acceso anticipado la tocha que era con más cara que eran 90 cada uno si de verdad voy de verdad yo no creo que se atrevieran con 80 cuca y más con el juego como está todavía se puede pedir el ron bolso creo yo no se atrevieron ese día miraron el paipal ellos y dijeron al final ha colado tú crees que estaban allí el último día y dijeron nos atrevemos y se atrevieron sin vergüenza dejadme decir antes de empezar que yo sé que los jueves hay gente que viene por la repesca lo hemos conseguido pero hoy no hay repesca pero si tienes lo del ninja no me comenta lo ni que sea voy a comentar pero ya dije que la última repesca no quería que fuese sobre el ninja bueno porque pensé que podría pasar lo que acabó pasando entonces no voy a dedicarle dos dos repescas encima al cabrón este es vuestro héroe no es que el tema es eso que no sé no sé qué día es también os digo la diferencia entre hoy no repesca y el resto de repesca lo mismo es cero hombre pero que no hay diferencia no os preocupéis esta mañana no pero no te dan margen para que en mitad del programa se te ocurra algo no no yo me las preparo la repesca más o menos pero no me las joder no me las invento no las improviso necesito mínimo hacer un par de pases un par de temas intentar enlazarlos pero que no penséis que me pasa solo aquí esto que esta mañana grabado por lo menos si ya te conocemos y no deja de 11 12 años que tocaba por caso y yo no me entero puy es pensar que era miércoles entonces otro día mientras se hace la merendola yo puedo improvisar algo pero como hemos estado los tres con la merendola me hace gracia que todas las cosas eran cosas de yo pensé que era miércoles dice nunca yo pensé que era miércoles no sabía que hoy había poca síndrome de vacaciones tiene 37 años normalmente se piensa que es un día más no un día menos no que no a mí esta semana se me ha hecho rara a mí se me ha hecho ya está pasando lo contrario pero que no pretendo justificar puy el hecho de venir aquí sin trepesca lo que pasa que todavía está explicando esta aplicandería más engañar a gente y que alguien se quede pensando que al final visitaremos alguna oficina o haremos algún estudio de veteranos y no es así no hace falta quieres que hagamos sabes el juego ese famoso juego de que te ponen un frame de google maps y dice tienes que averiguar el país pues yo te pongo un mapa del mundo te pincho un país tú me dices un estudio que hay allí yo quiero hoy no lo voy a poder hacer porque no lo podía preparar bien porque lo he escuchado mientras venía de camino hacia aquí ya cuando hemos llegado estamos preparando pero yo quiero hacer algo con quiero hacer algo que sea no tenéis que escuchar un poco como lo del sonic frontier y estas cosas como vosotros no tenéis que jugar este juego lo hago yo por vosotros y lo cuento y es como no escuché el boca del cojima no le demos las reproducciones a esta locura ya os lo digo yo cada semana un poco lo que ha dicho porque es duro no te ha gustado es que el primero brain que brain structure ahora sí brain structure es que sea pensar yo me quedo escandalizado escucha el primero entero y el segundo el segundo ya ha llegado aquí ni lo tenía por la mitad pero por ejemplo el primero pensar que esto un poco sea un poco de vídeo cojima y hay una voz en off como si fuera metal guía que te dice vamos a entrar en la mente de vídeo cojima no el creador en plan esto es el vídeo escribiéndose para el mismo guiones y empieza es como el mismo haciéndose una entrevista el mismo bueno vídeo cómo se te ocurrió lo del metal guía bueno poca no me tocó y en plan pero cabrón eres tú mismo que te hace un podcast de ti en el que te haces preguntas a ti mismo y tú mismo y todas las preguntas y además se tendría que llamar tú mismo con tu mismo con tu mecanismo sería el nombre perfecto pero que hay un momento incluso de entonces me está diciendo que las limitaciones de msx eso hicieron brilla tu imaginación no hay tu ingenio y te hicieron encontrarnos sí sí totalmente yo bueno fideo yo que sé tú mismo dándote palmadita en la espalda a mí me lo han vendido pero y lo del geof la sección de gea verdad que tiene la actualidad sin vergüenza que ni siquiera de game awards de game awards no me joda que se llama de game awards no de gea creo que era de geof answer o algo así serio que sí que sí que sí pero es de game awards a mí me lo ha vendido también pero espera pero es que lo más gracioso es que lo del geof es que él viene y hace un report semanal de noticias como una repesca sí no 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 pero una repesca pagada quiere decir una repesca para el mismo ha contratado por el spotify entonces presentan al geof y dice alguien quién es bueno el geof es la persona que hace todo esto una voz como robótica como una inteligencia artificial sino el geof es la persona que ha montado el evento de juego más grande del mundo no ya y cuando llega el geof que ni se hablan ni por discord el que ha mandado un mp3 y el mp3 del geof es bueno con música como titular de informativo esta semana hemos visto tráiler del calixto protocol sale el 29 de no sé qué podéis reservarlo ya la semana que viene hemos visto y es como que son como la teletienda de tu mismo juego que presentaste ayer y se metió en el parque lo que la metió en el pan la metió en el pack cien por cien y no estaba escuchando antes y no me lo creía si te vienes al opening nightlife entras también en el podcast del fideo y dice el fideo el geof cada semana vendrá con su report de cultural no a ver qué cosas tenemos que ver esta semana y en plan pero si ha contado el calixto protocol pusieron un trailer ha visto que ha puesto una foto el kojima de la margaret no 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 ha puesto una foto que es que el momento claro es el momento en que una conversación con una celebridad hoy estaba con jordan peele y estaba el yo no sé por qué no sé qué pinta y el jordan peele y él dice un momento que me hace un selfie y se levanta y se pone al lado de la tele pero que así trabaja un genio javier el jordan pila ha retuiteado ha respondido y ha puesto hoy ha hablado con un una leyenda o algo así todo el mundo ama el fideo pero que ya han puesto una foto de la de margaret cuál es ella si subes el brillo de la imagen con el photoshop se ve claramente vaya en principio es un teaser del overdose pero no está claro si estará en el toque game show que yo diría que no porque el fideo ya dijo que traería su oficina en realidad virtual no es no es ella no es margaret cuál es yo creo que sí yo lo confirmo yo lo confirmo yo nombre no caras todas pero le ha puesto el jeff si miras el twitter del jeff kelly no te ha mandado lo de bracer no han pillado rubiales que había pagado orgías con dinero de la federación o algo así en serio pero como colamos esto hoy en el rey no porque bueno acaban de mandar ahí sin querer a bien se creía que era una captura de la margaret cuál y era una captura de tendencias bracers no es margaret no y entonces qué es eso no es el overdose bueno puede ser otra actriz el fanning si puede ser pero nadie ha puesto la imagen en margaret después yo he visto a alguien que había con el photoshop cambiado los niveles que la he visto y no reconoce a lo mejor podría ser pero margaret es muy delga y esa persona tiene la cara redonda estoy con esta teoría estoy con esta teoría pues esta muchacha puede ser perfecta con la teoría bueno pero el tema es que mi teoría al mismo tiempo es esa que la misma foto de hecho vaya en el mundo tiene pinta no pero que a mí me está mezclada esta mezcla pero la misma estructura o sea brain structure o sea pero que mi teoría que no lo enseñan los game awards en el toque de un show perdón que esto ya va para los game awards probable que of está saboteando otro evento no quiere nada que no sea el suyo bueno es que tenéis que escuchar pocas tenéis que escuchar pocas y si de que conociste y si vino una vez para un documento una cosa que estaba haciendo el del metal gear 2 ahí y tal y después ya no cuenta nada más y dice a partir de ahí fuimos quedando y después lo siguiente que dice bueno es que él tiene los contactos de todo el mundo yo le llamo y él me da el email de quien haga falta pero que hay gente que se ha hecho amiga del fideo con eventos de videojuegos o no normal claro claro presentaciones y avances y ocios la vida la con muchos años ya entonces que el toque en show hoy ha empezado nos ha pillado de madrugada porque en japón va muy temprano con el cambio horario pero nos quedaba ayer cuando estábamos nosotros emitiendo creo que la gente de idea xbox junto con tweets también estaba haciendo uno de esos eventos con juegos indie que yo creo que ha hecho el relativo poco ruido y el titular que he visto por ahí en algún resumen es que el 29 de septiembre faltan dos semanitas se mete el valheim en el pc game pass y después había algún juego así tipo among us que parece nuevo y medio gracioso pero los demás no creo que llamaran muchísimo la atención entiendo que ahí se quedó la cosita que ese fue el titular yo estoy como tú yo ahí me quedé si nos perdemos algo lo repesco la semana que viene pero lo digo porque de microsoft lo que teníamos ya más o menos en el radar es que esta mañana a las 11 horas españolas tenían una presentación del toque en show la típica presentación de toque en show donde no te van a decir la nueva fecha de lanzamiento de starfield pero sí pues va a saludar phil spencer en japonés que es un momento del año que a mí me gusta bastante con ichiwa y ha visto el pelo sí una locura esta mañana lo estaba flipando con javier digo pero que se ha hecho un mecha caoba pero se ha puesto unos reflejitos pero está bien os parece sorprendente a mí me ha parecido que era que si no te fijaba mucho ni se notaba se notaba una locura quiero decir si sabes quién es phil spencer y lo has visto cuatro veces yo lo vi o sea yo estaba haciendo el programa con javier de la moto y tenía phil spencer de refilón y había una que ha hecho así y digo mira el phil y qué ha pasado aquí que se ha puesto otaku tú y además se ha hecho los reflejos pero se ha dejado por ejemplo un mechón blanco o sea aquí tiene como cana luego más reflejito se ha hecho lo que le he dicho esta mañana el gas o homenaje al homenaje al otro se me ha olvidado javier como se llama ante los pelos de dos colores que no te gusta pero si man al del fire emblem de homenaje al fire emblem hombre hombre te tengo que pedir que me bajes el portátil o lo quites de ahí por favor si no te importa la cuestión otra es que en este evento ha empezado phil diciendo un dato que también se ha compartido bastante que es que está vendiendo más que en otras generaciones xbox en asia bueno ya sobre todo gracias a serie s dice pero el dato que me parece interesante es que calculan desde microsoft que la mitad de compradores son nuevos en el ecosistema xbox es la primera vez que juegan ahí y si están comprando evidentemente pero creo que es un dato positivo si se están comprando los japoneses la s para poner emuladores viejo que están con el game pass encantados y le meten de todo desde luego ahora sí fuera en primera persona en primavera el guilty v esa buena y triunfa tanto en xbox como en pc y después me ha sorprendido lo del niño kuni yo no tenía presente que pudiera hacer un remaster del niño kuni de cabeza al game pass de momento el primero pero prontito viene el 2 también y lo último que se ha visto en la presentación algo está pasando el vlc a veces le cuesta cuando abre el primer vídeo siempre tarda un poquito más bueno pues este no lo pongo que me suena que éste nos lo van a desmonetizar voy a poner este ha acabado la cosa con el de club que me ha gustado mucho pero yo si tuviera que jugarlo que no sé si tendré ánimos para rejugar de club que ya me lo pasé pero lo pondría con la voz en el japonés pero la cuestión es que llega a xbox y a game pass claro el 20 de septiembre que es ya mismo también y que hay como una actualización con nuevas armas y demás que esa es gratuita y para todas las finales tendido además también dicen final extendido hay una movida con el final sin verbo hay algo más es que lo ves y después después ya ya a mí me dejó más sabor de boca al final pero yo creo que es un juego que hay que probar totalmente totalmente no es ni mi juego favorito ni como decimos aquí mi mierda 100% ni la de estos premios pero está bastante bien hombre mejor arcane pero 20 de septiembre por si no ha quedado claro para adelante y después lo de overworks también se ha visto en la presentación de xbox es que esa parte no han presentado que si si tienes una pestaña si básicamente han presentado el primer si son para con todas los detalles de la mandanga que toda la gente a estos juegos les gusta mucho nos gusta mucho saberlo de hecho creo que se ha publicado ahora también tráiler del duty porque he visto algo en el chat del amigo alberto que pone uy uy rankets en el duty pericolo no dice el croquis pero lo del overwatch eso que han especificado cómo va la primera temporada y aquí el titular es que como se llama carico kiriko kiriko esta persona es nuevo que mola bastante ya todo el mundo nos gusta mucho la tendremos gratis los que tengamos en mi caso la primera del plural el el primer overwatch así que todos contentos el toniki está muy contento yo lo visto en twitter muy contento pero yo estaba viendo en la web de del juego play overwatch explicaban el pase de batalla y dicen que cuando se introduzcan héroes nuevos ponían un condicional ahí como dando a entender que no todas las temporadas tendrán nuevos héroes pero si los hay se podrán conseguir con el pase de batalla gratuito es decir el pase de batalla siempre hay los dos caminos no las dos vías el gratuito que da una serie de recompensas que suelen ser flojunas y el de pago que suele costar 10 cucas y que pues tiene skins para aburrir no y hay alguna captura en la que se ve que con kiriko si pagas la consigues de inicio con el nivel 1 del pase de batalla digamos pero si no a nivel 55 la desbloquea sin pagar de hecho no sé si hay polémica con la monetización de overwatch 2 pero a mí de entrada sin haber leído la letra pequeña no me suena mal no no pero de hecho me parece incluso poco como oferta de lanzamiento medianamente generoso pero teniendo en cuenta que ahora tienen que hacer que mucha gente vuelva al overwatch que tienen que hacer que vuelvan al overwatch 2 que es una cosa como un poco ambigua no un poco pantanosa es el 2 pero el 1 que se actualiza un juego que sea en mi caso por ejemplo en el caso de gente que ya estaba adentro no y seguía cuando a diario no hay problema esas personas las tienen pero en el caso a la mejor gente como nosotros que lo tuvimos en su día se jugó pero ya está y ahora tenemos que volver a lo mejor tienen que darte mucho gancho sabes para para enganchar ti que vuelvas ahí que te lo vuelva a bajar y no sé entiendo que tiene mucho trabajo sabe y mucha mucha oferta de lanzamiento que hacer para que la gente vuelva a jugar a esto pero a tope yo volveré un poco yo tengo curiosidad yo no creo pero es verdad alguien preguntaba en el chat cuando acaba esa temporada que pasa con el personaje yo me imagino que se mete en una tienda donde puedes pagar 5 euros o lo que toque para o lo mismo es como el gancho y estas cosas y va a ir de ranz no lo sé desconozco desconozco ya bueno recordemos que esto no es un pase de batalla encima del juego premium porque la parte competitiva que sacan de overwatch 2 la falta del pv que ya veremos cuando llega es free to play lo cual de ahí tienen que sacar el dinero estamos preparados para saltar la capcom javier veo que este trailer es de resident evil village me ha gustado lo que han hecho en la presentación de capcom que es al principio decía vamos a hablar de esto hoy no han hecho lo del sumario no tenemos sorpresa line up ya lo teníamos hasta por escrito lo mandaron en por correo y todo pero a veces sí 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 lo hacen fuera del vídeo digamos puedes pensar que habrá alguna sorpresita pero ya han dado a entender que tocaba hablar algo más de monster hunter rice o sunbreak que vaya por la versión 12 nuevos monstruos y armaduras y espadas lo que queráis pero los dos protagonistas yo creo que han sido village y street fighter no por resident evil si hombre ya que lo tiene pinchado javier estaría feo pero que lo más 8 yo creo que ha sido el street fighter no así que se ha pegado una buena vuelta al canda e iba enseñando cada cosa que enseñaba se iba a otra habitación te está haciendo lo del estudio si usted pero el desenfoque del pelo es muy de iphone sí 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 ese enfoque más el cinematic mode pero yo creo que esto no es ni un iphone fíjate lo que te iba a decir yo creo que un iphone lo haría un poquito más fino pero no le ha quedado mal el tema es que nos recuerdan lo que ya sabíamos sobre esta gold edition que viene con novedades varias modo tercera persona para la aventura que ya conocíamos en village modo spoiler si no te lo ha pasado claro qué le vamos a hacer el dlc con la muchacha esa que a saber quién será que a mí me parece muy cutre no no me apetece nada de lo que veo aquí yo creo que se juntan dos cosas que al final esto un dlc un poco saber no tan currado como el juego principal y que el juego estaba pensado para a lo mejor verse en primera persona que en el momento que lo saca y lo convierte estandación pues luce menos y sobre todo que ya esto en su día lo comentamos y en su día ya vimos que técnicamente estaba bien pero ya no impresionaba ya había sitio donde cutreaba funciona muy bien en los interiores pero regular en los exteriores ya que había mucho exterior pues si han pasado encima un par de años además ponen personajes nuevos para el modo mercenarios que yo no recordaba que existía un modo mercenario aquí y que es especialmente malo ahora le pone a dimitrescu y bueno con el pintalabios para echar el rato pero pero no sé me quedo con lo que han dicho de de resident evil 4 quizás que veremos más de ese remake en el resident evil showcase otro 20 para el mes que viene no han especificado no sabemos días dicho next month solo y ahí enseñarán más del juego con león kennedy que sale para anterior generación ya sabíamos o ya sospechábamos que nos iban a repetir la jugada del village hoy han anunciado versión de play 4 como pueden ser tan tan pero sólo de play 4 no de one ya ya es un poco de 4.5 serie x serie s y pc el remake de resident evil 4 hostia pero no hemos visto pero pero está esta esta tendencia esta estrategia de no decirlo el primer día luego esperar pero es que ya se sabe al final ya ya claro claro ya de tantas veces pero pero qué pero nos notas todo no es de no quiero decir lo único que puedes conseguir es que la gente que sabe que ha hecho la trapalilla diga que trapa la más ridícula no no que gana nos falta nos falta info de resident evil porque al vero y no ha podido jugar a la versión de vr pero dice que mañana lo va a intentar o sea ayer hizo cop hizo cola para jugar al street fighter 6 que estuvo jugando 15 minutitos y cuando llegó a la del resident evil en playstation vr 2 ya no le daba tiempo y dijo pero lo voy a volver a intentar mercenarios y la cosa más cutre así que nos pueden contar que a mí me gusta mucho los mercenarios de resident evil 4 o 5 pero este es terrible también porque puede contar lo que se ha quedado ahí eso vaya la actualización de resident evil village que sale el 28 de octubre dicen aquí y ahora esperar al remake del 4 que a mí me apetece vaya creo que nos debería recordar más al remake del 2 que remake del 3 no si eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos el problema con el remake del 3 ya no es el remake que sigue bueno el 3 por eso por eso por eso que la base quiero decir es mejor si ya bueno la diferencia es menor porque resident evil 4 ya se jugaba un poco así pero la base es buena en mi cambio y estuvo bien tengo tengo ganas de ver ese no muchas ganas mira que no soy yo tampoco enseñaron muy muy poquito y hoy otra vez la misma escena con la foto y tal tengo la esperanza tengo la esperanza y la confianza en que nos pase un poco como con los últimos trailers del crato es decir cuando vimos los los dos primeros trailers del resident evil 4 remake fue como sí pero he visto algunas cosas que me ha encantado sabe un poco no encantado que me ha encantado de cantearse y yo confío mucho ahora mismo en casco yo estoy ya topísimo y confío con que el próximo trailer sea de callar boca sea de estoy por ponerlo después repetir yo confío mucho yo 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 la verdad yo confío en cap con yo confío esta esta es la cap con que a mí me gusta y ahora voy a decirte con ella yo cada día confío más en este juego también hombre claro que dices hombre es que el tráiler al final va a ser como el del grato no de que vaya a chirigoti pero de que no va a ser ni ni mucho menos tan desastre ni tan loco como parece yo hoy lo he descartado aquí va a haber un juego digno lo he descartado definitivamente también te digo vale un juego de gustándome mucho más este tráiler que lo visto hasta ahora lo visto este todavía aún así yo yo no no quiero perder el tiempo con esto bueno eso es otro tema es yo tampoco seguramente pero pero creo que más allá de la broma y tal que obvia hay un par de catanazos en este trailer creo que un juego mucho 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 más digno de lo que pensamos el diseño de personajes me está diciendo que este juego es una mierda que no no tiene nada 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 de carisma ni personalidad nada bueno de ahí a que sea para tirarlo todavía se puede estas caras no son de cacos estas caras no las va a ver tú vas y con los roboces mira 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 y salmón ren mira mira el penitente robótico tú con el capirote y doy nazareno como correcto no tiene ni frente yo no sé cómo se han metido en el jardín del edén mira mira la rellena falsa tu apaya y ese se parece a alguien en aleviatán pero son modelos de de cómo se llama aquel que era un juego como de espías tío como era el alfa protocol un poco es ese rollo es más de rollo doble de famoso tiene razón 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 son de ser un carnotauros que cada vez se ve mejor un juego digno un juego digno una chufa que no sé no sé cómo se ha podido colar cuando sale en el catálogo de acuerdo creo que no tenía fecha no están por ahí las betas pero creo que sólo dicen 2023 ni siquiera principios o primavera son y media quería entrar ya con el estrifa porque el estrifa es un rato de una rafkin mira nos dice el perdón un pequeño inciso nos recuerda el rafkin que ya han puesto la actualización de nueva generación en el hotel bueno ahora ya está en xbox y ahora han puesto eso también la versión de playstation 5 o eso eso venía de la napurna directo o el show que eso como lo llamarán también me gusta recordar eventos digitales pasados yo colaría ya el estrifa pues qué pasa que te veo la pausa pero seguimos y hacemos la pausa un poquito más para adelante no pasa nada te pongo el tráiler de la beta como para ilusionarnos con la fecha mira que confiaba yo en esta dieta que yo tenía y la esperanza en el talking show anuncian una betita hombre antes de que acabe el año po toma el tráiler de la beta no había visto este tráiler de la beta yo no lo había visto tampoco no lo había visto te ponen una caja de cartón y a bailar es que es increíble este juego quiere abarcar todo hay varios juegos en uno pero varios no están todos los juegos es increíble también el street fighter definitivo claramente quieren hacer un metaverso de street fighter que dure muchos años y que todo aquí metido luke claro luke o qué no se sabe porque al ser el mismo 7 de octubre y beta entonces no hay que reservar nada en beta abierta no pone nada ahora no sé no sé yo creía que era cerrada pero bueno se mira cómo entrar pero vaya queda un mesecito menos cerrada igual igual se hace lo que se llama quien se llama a quien se haya que llamar no hay problema este tráiler es increíble si tanto como increíble también parece son unos bicharracos los muñecos tío me gustan mucho los personajes de toda la vida pero el rollo este free to play del avatar a mí descuéntamelo 20 euros menos y me quitas esta mierda no quiero verla que no hombre que no pasa nada pero que es lo típico siempre que hay personas editados siempre se ven así pero por eso pero que te dan igual que esto es para estar ahí darte la vuelta yo no quiero ver este juego vaya esto no quiero verlo que es el saint row pero si tú no vas a jugar ningún igualmente tú no vas a jugar yo voy a jugar normal con el blanca mira tío esto no esto está mal esto está mal esto devalúa la franqueta de tu devaluar esto devalúa 10 millones vale más con esto devalúa mira mira la cuma falsa y pelea con una rumba dios santo bendito ahora todo el mundo puede hacer a duken en metro city yo me da la impresión de que esto tiene que ser que va conociendo a los personajes y te darán sus movimientos no como que lo aprenderá y te darás por ahí chulín enséñame las patas voladoras esto está mal río enséñame no sé qué increíble yo me imagino que será moderadamente fácil de ignorar porque al final pero ahora estos estos sí que son aparte de la broma bueno esto es increíble ya sea el que el dalsim los escenarios me gustan muchísimo los escenarios clásicos he hecho ahora remaqueado mira mira me gustan los personajes pero parece que la mierda de siempre no parece que no todo el mundo tiene su escenario dalsim y blanca sí pero que ni onda que van a ponerlos los baños en 2024 pero los baños también el 5 lo metieron hace no mucho por eso por eso por eso por eso porque no pueden meterlo ya que lo meterán de pago lo meterán de tal quiere decir a lo mejor no todos los personajes tienen no lo sé pero precisamente que en esos otros juegos en play es increíble pero que es de loco que de que este juego es extraterrestre que no tienen los personajes son demenciales tienen que tener más millones de polígonos con todo con todo con habéis caído en que falta uno de sea de los world champions hay world warriors perdón de los ocho personajes seleccionables en street fighter 2 hay son falta uno los jefes no los cuentos el toro el toro de la vega si no me he perdido nada falta zangief no es por el tema rusia hostia pues mira que puede ser de hecho zangief creo que es el único personaje el otro día lo pusimos o lo puso albert el profe bailando con gorbachov es muy raro que hayan puesto a todo el mundo menos a zangief puede ser me parecería muy raro que zangief que me parece que es el único o de los dos o tres personajes que ha estado en todos los street fighters siempre no sé qué que de repente no esté yo qué sé creo que tiene que estar pero es raro o sea es mucho más raro que se guarden a zangief para anunciarlo solo que el que no lo metan hoy con todos los demás no sé me ha recordado hoy que preguntaba verdad que está filtrado es verdad zangief estaban es que ya en los dibujos que no sé que hay una película un poco intensa que yo no me habían puesto a pensar en esta película de ninguna manera lo mismo el zangief te lo ponen luego con otros personajes que son fuertes y de grapplers sabes lo mismo el zangief te lo ponen para presentarte a la persona esta nueva que es como una muchacha que es muy fuerte como a como romana que trimitase grappler a lo mejor tiene una historia y de maestro y aprendiz acabo de inventar todo pero quiero decir que tampoco creo que porque no haya puesto ahora tiene que haber que hoy he visto que preguntaban a no sé quién preguntaba algún medio a nintendo le preguntaban por el advanced world advanced world y en acción del día que es como que seguían desarrollo o sea que no lo habían cancelado pero que todavía no han puesto fecha pero que está acabadísimo es que se hablaba en unos términos como del desarrollo sigue adelante en plan no no si es que ese juego está hecho pero he hecho rehecho y requete hecho vaya no lo van a sacar de hecho también pep es lo que decían en el chat zangief por ejemplo en el 5 salió del rey es que lo mismo no es ni de lanzamiento y estos son los que vienen pero ya se filtró todo 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 no pueden ser los siete sin zangief tío van en paquete por lo mismo no nos decían que en la filtración hay otro ruso sí sí había uno que era como el super malote así el señor tal pero quiero decir de lo que se filtró eran estos solo o había más que no conocemos estaba todo lo que en principio saldrá como bueno no sé si de inicio o había de veces ya pero estaba todo lo que se ha visto hasta ahora y más incluyendo personajes nuevos que debutan en street fighter 6 es posible que se aguante que en este por ejemplo lo habíamos visto que divorciado el operario me gustó mucho yo voy loco yo voy loco con con estos la verdad puede apuntarse han puesto la web ahí hay que apuntar antes y a mí todo esto de los juegos de lucha muy seco yo con 15 años temporada de betas yo muy ese hecho amigo del shanks a reventarme las manos total la tengo reventa ya y no ganó dinero vale para lo que haga falta vaya para lo que haga falta pues ahora sí que podemos dar las gracias a esta buena gente que se suscribe y nos permite venir aquí a comentar los juegos no nos ha puesto el banner ni una vez no se ha dicho la gente que está está de corazón que voy a te voy a dar pie ahora si os suscribís nos apoyáis como digo os quitáis los anuncios de twitch tenéis acceso al servidor de discord donde se habla de todo un poco y donde pueden proponer ya temas para la semana que viene es verdad que vuelve la rueda del digan algo y entráis en el sorteo de una consola de nueva generación como la que venga mejor una serie x una play 5 a barata la cara a tú que increíble aquí también aquí estamos hoy 10 15 mesario y cambio de semana hoy día 15 ya que el sorteo se hace dentro de dos semanas el día 1 de octubre dos semanitas para poder ganar una nueva consola de última generación dices lo del mesario llegaste bien al médico yo llegué dije a ver los monitores y ni 240 hercios ni nada una mierda nada tuvo que llegué dices y entramos creo que salimos a las 9 de la noche pero dan cena que ahora es esa que es que es demencial que es demencial que se lían mucho se lían mucho y no valía de nada los monitores porque decían que tenía que comer dulce que estaba el niño muy tranquilo yo ya ahora estamos durmiendo claro yo creo que la hora dice que está te dan te ponen eso y te dan montar la moto claro que no estaba cuando contaba eso no que pasa lo de la mandarina a esos números que te dan un botón no como como lo de llamar a la enfermera y cada vez que se mueve el niño le tienes que dar y le dio dos o tres veces porque es que la hora se estaba durmiendo en la camilla yo creo que no jugó a favor de nadie y le han dicho pues vuelve hoy y antes toma azúcar tomate un cacablato algo que yo me ha puesto ahí y ya ha pasado esto ha ido esta mañana que se ha tomado un zumo de melocotón que es la cosa más dulce que ha creado el ser humano y estaba el niño que es una mandarina antes una netarina no tiene suficiente azúcar tomate un cacaola voy a enfermeras cualquier día perdemos de vista javier es que no estamos preparados para que se viene no queda aún queda no queda javier no queda bueno yo le digo yo creo que la fecha yo creo que es la semana que viene yo le he dicho el día 21 a ver ábreme al calendario que día he dicho yo a ver qué día dice él espérate a ver qué día dice él yo le he dicho un día hoy yo le he dicho va a ser este día yo creo que va a ser martes loco el martes 27 yo he dicho el miércoles 28 yo he dicho el miércoles 28 martes 27 bueno entre el 27 28 decimos pepillo muy tarde eso semana 41 no ya regalamos un juego porra y el que acierte 27 28 acordaos yo me acuerdo me he quedado con la mano así como si tuviera que echar ruese vale pues vamos con las gracias peñitas si os suscribís justo ahora os damos las gracias y por lo que sea salto el anuncio sabéis que se ha olvidado suscribiros le doy eh centro anuncio y ahora hago esto del scroll que a mí se me da muy bien a ver aquí me quedo a ver déjame que busque uno no hay nadie un poquito más un poquito más ya se me ha pero no haga clic dale con la rueda ya está ya está ya está ya está el encima complicado x w q y w x grandes cookie el cookie el cookie 13 meses muchas gracias gracias cookie antes se te ganaba un montón fuera el mario no se ha ido súper arriba se ha ido súper arriba el rick ball dice nueve meses en chiclana ya toca aparto más de uno de hecho un abrazo y gracias gracias el resign 16 meses dice mañana tengo un examen importante que espero aprobar deseadme suerte chicos examen de próstata por cierto suerte y gracias tú sabes que siempre aprueban yo tengo que ir a hacérmelo ese también sí sí pero eso ya se hace por láser y eso no eso no se hace ahora ya no se hace como antaño bueno vosotros visteis lo del factor con el david jaffe hicieron un programa que hablaban de la compra de activision blizzard y demás hace un par de semanas y empezaban hablando de exámenes de próstata y el jaffe decía que le gusta mucho porque le gusta un montón la medicación la droga que le dan alicia dice primero que nada mi apoyo para el chileno segundo ojalá algún día gane un sorteo de la inter de la internet quiero un poquito porfa saludos de méxico y dice hoy estamos locos con estos 22 meses junto a esta feria de bobo y por mucho más más forma cinco gracias el propio cinco gracias gracias a mi amigo otro me va apoyándolo en esta feria gracias a ti me digo buena bola dice y yo digo oliver o eso potasio bass 115 de donoso de un qué hombre delwellี en el plan de 3 shine y del que no puede ser virtua fighter mia ‑ 20 bunny se ha suscrito también once meses nunca llegará el до el verso montreal meet y de charla 여러분 anime y hasta aquí jett y el doctor picueto fuera gracias muchas gracias que si hemos seguido esta feria de bobos no asistir ложazo literalmente el rosal el rosal también gracias por eso como apuran suerte en las consolas mucho betty suerte en las consolas no como que ganen todas sus partidas cada vez que jueguen al fifa es mucha suerte en cada partida sabes que necesitamos nosotros este fin de semana suerte en el útil mañana yo quiero que hagamos directo de esto no es lo que se anuncia porque el nivel que se anuncia por la meta y aquí se habla un poquito de que nos podemos encontrar gracias y además de que tampoco se ha visto tanto pero no se había visto multijugador sólo habíamos visto los fórmula 1 el eclipse muy cortito cosas medio filtrar pero no había un tráiler que explica que no hemos visto una partida no no nada nada no hagáis otro juego pero no podemos decir mucho peor claramente que el modern warfare anterior que dices como se va a ver que estamos viendo el tráiler por primera vez bueno yo lo dije con el primero que le pasa esto con el cuchillo corriendo mira mira mojadita ese de los míos el peor vaya ese es de los míos el capitán price antes se veía mejor yo lo dije con el primer vídeo eso habéis visto eso habéis visto eso sacarse la pistola con el silenciador la saca es pausa pero que va con un rifle hecho pipí no era como una animación de cambiar de arma yo creo que integrada y yo le daría para verlo otra vez pero creo que ha sido una cosa nueva claramente me gusta el del bigote yo quiero jugar con este juego va a estar bien que bueno pues tenemos reservado ya para rescatar dicen que han puesto modo en tercera persona no puede ser verdad no sí sí esto coño esto es un clásico de modo de world fair 2 que él jugó en tercera persona es que no se veis que de verdad el modo world fair 2 cuando tú vas a las partidas oye el spiderman pero eso lo tiene el platón también ese no me gusta en el platón pero en el modo de world fair 2 habíamos de hacer a personas de hecho había un glitch que hacíamos para la frontera de méxico esto no va a ser político no de alguna forma no pero esto es sigario esto es sigario coincidencia todo coincidencia pero por cierto en el trailer también ponía un warzone o ponía solo multiplayer multiplayer reveal en el título le ponía algo de warzone en el archivo tú sabes es posible que el warzone no sale este año no creo que sí pero equipos de 5 lo mismo juego 2 aquí sí que va a salir a un minas acuáticas con mis dos puntos esto lo vi ayer pusieron en un vídeo con los maletines que está bien porque dice ahora hay modo tarkov que yo quiero eso que ahora las habilidades las mejoras y son como globales sabes que te las puedes llevar a cualquier arma eso está guay la guerra acuática no mira tú por aquí yo por ahí en cada uno tiene su película de monta está yo siento se ve peor pero me ha gustado el tráiler ojalá lo que dice el sbc mola de metálica a lo mejor sin escucharlo yo me apunto por ahí la verdad la verdad tú crees que habrán coincidido muchos disparos con golpes de la canción mira lo que te dice el fitocom me dice hoy pep lo ve todo mal es posible que tenga la gafas un poco más sucias que de costumbre o no y me has limpiado al revés mira que limpias tengo pues es raro en ti es verdad no es verdad yo no se engaño a tú ni gracias es normal que lo veas peor es increíble lo que estás pero de locos de locos pero con la capa con la capa no tanto yo creo que se ve peor pero porque el modern warfare se veía muy bien con la cuerda de la venta hicimos un directo javier hombre en el mapa ese que era una cueva pero de la venta la primera vez que probamos modern warfare y flipamos con la pantalla esa que había una cueva también te digo que yo confío en que cuando esto lo ponga se va a ver igual que entiendo que ahora parece más cutre pero es ahora en los vídeos siempre pasa luego cuando juegas y lo ves bien es como esta cosa se ve se ve chachi total que si no se tuercen las cosas este fin de semana haremos algún streaming de la patrullita en principio mañana por la tarde ya podemos estar jugando y no me equivoco así que mucho la reserveta yo no tengo de estar a ver que no pase la típica de esto empieza a las 5 y no va hasta las 10 de la noche sabes que con las betas donde se ponga un buen 3 de eso te digo lo que va a ser en europa son las 7 a partir de las 6 va a funcionar el otro día siempre abren estos pasos ya sabes que me gusta mucho de los comentarios de youtube de nuestros programas y el otro día me escribió un friend y dijo que estuvimos jugando un amigo mío y yo muchísimo al moonbreaker y tal jugando en online pintando figuras y yo le puse muy bien pintar cada una de las de los pliegues de las muñecas estresar al máximo los servidores pero como está ahora ya que ha abierto este tema por sabe un poco yo que el mundo que no conozco cómo está el tema por los comentarios así grosso modo quiero decir una lectura general a ti te odian todo el mundo y todo el mundo no hay nadie que diga nada positivo no bien no voy leyendo de vez en cuando pero bien gente que se alegra de que haya más programas gente que nos ha conocido ahora gente que viene de que no sabía dónde estábamos algún insulto nuevo así destacable no los mismos mismos los mismos están repitiendo bueno a ver si a inventar uno no nos llames al mal tiempo oye friendly reminder hoy ahí se vienen cositas sí sí además de lo vale vale repesca no porque es que ayer hicimos horas extra ayer no fuimos tarde javier lo viste hasta el cuarto lo pensé yo llegué muy pronto cometí alguna que otra infracción llegué muy pronto y yo se iba a poner yo ya estoy en la clínica lo mismo te amo aquí todo ya 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 lo pensé y bueno se habrán ido ya hasta el cuarto al haber merendado al haber merendado tenía fuerza claro y yo acabé con sudores otra vez tenía es que esas cortezas estaban picadas estaban súper buenas los 10 minutos que yo hice aquí para vosotros de ayer con el doble de el doble me lo tendría que agradecer experiencia doble alguien dijo en el chat que la despedida había sido había sido rara y yo no me di cuenta en el momento pero pues la verdad que luego me dijiste que estaba sudando que estaba con prisa que estaba en el momento que yo vi que pep le dio en el botón del string de al botón mic dije yo menos mal me levanté corriendo un problema un problema las cortezas esas que trajiste terrible pero yo cuando le di el primer bocado a una que te dije esto huele y sabe a acidez sea tal y como me comí la primera sé que me va a dar acidez más rato pero bueno aquí se aguantó queréis que miremos si vienen cositas o no miramos que tienen en extra live pero antes de un par de paquetes míos es que esto me gusta mucho de la casa extra live que no solamente te vende cacharros y tal que es que cuando hay un toque game show cuando hay un evento cuando hay un tal se montan sus secciones de los dejan todos preparaditos es que en la casa extra live no solamente te compra cacharros te informa de vida pero escúchame antes de clana 2 son como nosotros chiclana 2 la tienda de chiclana debería llamarse extra live by chiclana pero antes decía que es lo que lo que estaba comentando el puy que no sólo venden cosas sino que estamos muy pendientes de la actualidad y lo comentan y tal y cuando hay eventos como el toque game show les gusta mucho mandarnos paquetitos con cosas y hoy han mandado un paquete personalizados no personalizados billetes para ir a japón una gorra de tecna todas las cosas me las voy a poner todas todas me las voy a poner yo ya verás que bien voy a estar pero cuando se han usado estos personajes pixelados ayer este pol me gusta mucho eso se han dentro para los avatares muñeco muñeco de la chulí de acuerdo los pins desde leyes no se ha visto que todo es la actualidad caliente pero hemos confirmado que son pins sí ábrelo ábrelo pero que celda is of the kingdom no 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 breath of the wild o que no se sabe qué sorpresa a ver con el gachapón el gachapón tú el gachapón voy a actualizar el hongkai de 6.0 no me ha hecho nada a ver qué es la pajarada me gusta ese lo ponemos ahora en los tablones también con el resto de cine y esta es la miseta del pensaba que era kratos pero si tiene para abrirla cuando tenía dinero todavía el ken no no creo que es actual el diseño del 5 no creo yo bueno no ha visto bien pero desde aquí es como una carpa no como una carpa si es del 5 de 5 lleva ya estaba casado todavía aquí todavía tenía la vida de sonreía ponte la sin quitarte la gorra dicen la gente le va a la marcha de la ley oye pues muchísimas gracias muchas gracias bueno y ahí tenemos el ten ten que nos mandaron realmente hay una parte que me gusta de cuando nos mandan cosas la sorpresa y claro la gamificación porque yo por ejemplo a mí me dio un mensaje por la mañana y pone correo ha enviado tu paquete extra life y yo sé que mi teléfono está puesta en la cuenta de chiclana pero yo no veo lo que sabe yo no yo no entro en la web a ver qué ponen el pedido entonces yo cuando llego aquí digo paco el paquete que hago dos bloques con el paco tú que le vas de jamón o de caña de lomo paco sabe le he dicho paco no hay un paquete aquí me he dicho ha venido tu socio ahora dice falta comunicación en la empresa y digo si sólo fue de eso paco si sólo fue de eso podríamos traer el paco cuando yo no sé que creo que ahora nos ve que creo que nos ve ahora el otro día me dijo tengo controlado los vídeos algo así me dijo que se suba un día vaya cuando quiera la casa otra la vez gracias peñita y ahora y que hay que reservar la casa atrás porque aparte de que hagan secciones y todo esto lo que nos gusta mucho que la casa atrás tiene un calendario de lanzamiento como va a costar 20 cucas el celda no pone desde sólo 20 y aquí hay un montón de cosas la funda la funda bueno pero está bien tirado yo lo hubiera hecho igual entonces lo que decía que tienen cosas del intento diré que vimos el otro día pues fíjate a elegir lo que tú quieras de todo lo que se presentó casi casi todo te lo puedes ya reservar como puede ser tan barato el bayoneta es verdad que ahora sale el 1 el 30 de septiembre podría valer 300 euros esto lo hemos dicho en directo lo del gameplay largo no sé si lo hemos comentado en directo antes con el salmón raro por ahí hay un gameplay en japonés largo como hay 10 minutos casi raw gameplay de dos o tres misiones ahora hay preocupación en la comunidad porque no te parece que no te puedes equipar armas en los pies pero muy raro esto no tienes como dos sets de armas pero son para brazos y piernas pero yo creo que todo va a salir bien como no te sigo en las pistolas si te equipas las cuatro pistolas no puedes ponerte dos pistolas y látigos en los pies yo lo que creo yo creo que yo creo que con bayoneta yo creo que con bayoneta lo que va a pasar es que como va a haber mil bayonetas del universo va a estar bayoneta del 1 con todas sus cosas bayoneta del 2 con todas sus cosas y luego a ver cuatro bayonetas más una se funcionará con los demonios grandes yo creo que va a ser algo así que van a muchos personas este por 15 pavos lo podéis comprar todos lo tenemos ahí nos lo envió la casa extra life y yo lo tengo buen pack yo creo que hay que cambiar cosas pues con bayoneta no hay que tener miedo a cambiar cosas me gusta esto pero bueno esto es un poco cambiar no quiero decir recuerden como en el código chiclana 10% chiclana 5 5% de descuento en todo el merchandising chiclana 10 10% de descuento en a todos los fungos en la casa extra life increíble esta mierda bueno y está también otra página la nega ya la he visto la nega el nega tú el virtual bar uy no te pongas más flaco que con la almendra que tienes debajo de una piruleta la próxima vez que quiere hacer ese chiste almendra en vez de piruleta piensa que tiene que decir un chupa chup de mil duros ya es una broma toda la vida así y me gusta aquí eso empíjate un chupa chup de mil duros un chupa chup de mil duros como sería almendra por la mía que ya tiene pero es verdad que la relación caramelo palo es mayor en la piruleta pero por eso es una cabeza más grande pero por eso dice de mil duros para dejar claro que un chupa chup no común fíjate no quiere un muñequito del atreo está llorando que le pasa triste como protege a su padre sabe cosas el atreo tú viste eso pero no tú no había 15 veces yo el que pasa que hay un momento en el vídeo cuando se están peleando que el niño le dice es que yo te estoy protege él le dice no me hace falta el padre le dicen el hijo el padre el hijo no hace falta que tú me proteja y el niño le dice es que tú no sabes y hace hay un momento que el niño dice es que me voy a callar a papá es que papá no me tire más de la lengua el niño sabe algo y está llevando a crato por un camino pero creamos a lo que hay el niño no se lo puede contar y hace niño es que ese momento del increíble 10 de 10 bueno que compréis si os apetece vaya que está muy rápido y todo aquí en nuestra pañita verdad que la consola la ponen ellos vaya ganando el puto ragnaros pero supongo que se acabará descubriendo pero de en lo visto hasta ahora creéis que atreus sabe que kratos vio cosas en la madre claro si lo dice en el trailer dice no creas todo lo que está escrito como el rollo de cambiar el destino es eso cuando habla ahora no recuerdo como en la frase exactamente pero viene a decirlo aunque esté escrito lo podemos cambiar de una hostia al libro que a puto martillado vaya a cabezazo le gana al destino también hombre bueno que era todo justo eso ha roto el destino 70.000 veces vaya una más como me comí los huevos el destino bueno a las que tejían el destino también la mató si es que le da igual todo si es que le da igual en el ascension para acabar enseñemos este que se nos ha quedado fuera antes bastante del show que han puesto el trailer con la fecha de lanzamiento del del one piece que yo creo que no se sabía no la fecha concreta a no no esto se ha anunciado hoy creo que no creo que no tenían un dibujito de loda por ahí y todo con el típico release de alguien ha mirado la fecha antes o vamos a tener que esperar hasta el final creo que en japón dicen el 12 de enero vale y aquí se nos queda en 13 de enero pensé que iba a ser 20 22 creo que sí pero a mí me parece que la fecha en occidente es esa 13 de enero de 2023 mira lo que dice midian se viene la repesca el mejor momento no va a volver a pasar no voy a poner la alarma el yoda sale y grandote ha crecido pero hay gameplay o algo aquí en algún momento pues no nos interesa la verdad antes lo que es lo que te estaba diciendo no un poco aquí está aquí está a mí me interesa bastante este juego hoy mira que se cero mira que ya acabamos y este es el típico trailer que nos van a desmonetizar el vídeo bueno pero yo le tengo muchas ganas con lo de tirar plantes para atrás no yo creo que pilla un premio listo no nada pero ponle un cuadrado encima ya está en serio lo que dice han enseñado mucho gameplay ha sido conferencia del juego únicamente me gusta y qué tal con junio te ha gustado porque yo solamente había visto la primera demo que luego por ahí algunos extremidades hace un mes y demás pero era muy cortita era solamente el tutorial y el primer pasillo para entendernos y nadie pudo sacar muchas conclusiones todo el mundo se quedó como un poco frío pero yo le tengo muchas ganas porque en mi casa se va a vivir es raro el estilo pero está gracioso con violencia voy a empezar el sifu por primera vez si el pepo ojalá pudiera yo disfrutarla por primera también disfrútalo fuerte no se ve mal a mí me gusta más el rollo cel shady que se parezca un poco más al anime vaya pero es lo que estoy viendo ahora no me desagrada escúchame de esto sabes lo que hace falta una demo square enix está que no para con las demos en este toque hoy ha salido la de valquiria elision que no aprobó todavía y han anunciado una del otro del star ocean que se ve que son dos horas de demo hostia y luego ya te lo pasas al juego final y tal bueno que en estos juegos también de rollo ahora pueden ser una hora veinte de la cinemática y dar la vuelta por la base claro claro tres combates mañana es el en gilet supersonic tú tenés con a mí es verdad ya no lo de con a mí también las dos no dice neoyen y no se la sabe pero cree de verdad de mirar javier por favor el horario del toque de un show donde en la web del toque de un show hay una página que están centralizadas las presentaciones quiero decir en tweets te metes en tweets punto tv barra tokyo game show 6 ocha en el 6 o algo así y ahí lo emiten todo con pero con traducción simultánea el inglés está bastante bien algunos que confía en que como a mí y saque algo de verdad algo de verdad pero no sé qué de una franquicia muy querida tú crees que sea confiamos en algo de metal guía lo de salen hill o de algo así yo no estoy para confiar en conami ahí voy pero entiendo que hay más razones para hacerlo que el año pasado o el otro es que no 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 me hago con conami ahora mismo una empresa que me me fascina y me inquieta por partes iguales porque no sé por dónde puede salir una una peña que se ha hecho muy rara con los años yo creo que es evidente que el silent hill existen pero no sé si lo van a presentar ahora si tienen que preparar más el equivalente al pt o no te da cosa un silent hill de bluber tampoco igual evidentemente eso lo que está hecho hecho está eso por supuesto por cierto mira por si alguien le interesa hay también por ahí 10 minutos de raw gameplay del final fantasy el crisis core reunion con las primeras misiones y tal por si alguien no lo hubo en su día y tiene un poco la intriga y ya la duda de cómo se ve realmente los combates como el ritmo de juego pero no ganamos nada con los usuarios japoneses pero la imagen aquella que tenía por ahí de gematsu pero que son japoneses los horarios saben pero se echa se hace una conversión rápida por lo menos de cualquier día sabemos lo que lo que ya hemos visto hoy y ahora estamos al final del primer día no cortamos en el capcom mirando lo que queda mañana mañana desde publisher cree que coño es que de de tres públicos que no pote tres voy yo lo que sé que la de mañana de capcom es de 5 a 6 si no me equivoco es de street fighter 6 entonces podemos podemos ir restando para atrás pero que mañana hay una que no hay una en los demás de igual pasado mañana es eso que no se entera a coño que estamos ahí perdón que he visto el otro cap con el segundo que se me ha ido la olla a la culpa pide disculpas que decíamos que mañana está conami square enix que mañana y sega y atlus los premios no como que les da vergüenza y en pequeñito una un apéndice si van game bueno mira debajo de benkyo japán estaba eso eso estaba en miyazaki y le han dado un premio si yo pensé que era el facu tío tío lo he visto y dijo mira el facu se viene persona así en personas y personas 6 crees yo no creo no ahora todavía hay que poner un teaser y sacártelo en 2028 hay que estar atento hay que estar atento que se me quedan cositas voy a ver las 7 de la tarde aquí qué hora es las 7 de la tarde de japón qué pasa las 11 de la mañana aquí buenísima hora un sábado por la mañana con tu café eso bueno tú mirando por la ventana mejor momento a las 6 yo creo que son las 11 mira mira dicen que sí que son las 11 más o menos buenísima hora buenísima hora te levanta por la mañana tu cafelito que tienes para mí como que ha vuelto el tokyo game show después de unos años y que se han puesto un poco las pilas que están enseñando más cosas no de lo que estamos acostumbrados yo creo que no es cosa del tokyo game show en sí sino de que la compañía como no han hecho antes y tal tiene la cosa ahora y ha tocado el momento es como ha coincidido todo y perfecto para el tokyo game show ya que juegos nuevos tampoco hemos visto muchos ahora lo que pasa es que hay que hacer un evento digital siempre que se pueda cualquier excusa es buena para montar una presentación pero al final capcom ha enseñado cuatro cosas que ya sabíamos menos mal que han puesto al dalshin y al ken pero juegos nuevos los yakuzas los like a dragon y poco más bueno y que han aprovechado como dice red car dice que lo han hecho antes del tokyo game show bueno antes pero en la misma semana ya lo englobamos todo quiere decir lo han enseñado estos días aprovechando el tokyo game show también no es coincidencia que sea un día el direct y el state of play habría que ver si son tokyo game show yo no los pondría pero hombre quiero decir lo que acabo de decir no entra dentro legalmente no nos forman parte pero no lo han publicado un día antes de casualidad yo creo que va toda esta semana es tokyo game show no sé qué pues esta semanita se concentra todo no creo que sea casualidad hombre igualmente por cierto mañana alguien lo recordaba y el que mover mañana también hay streaming del del genshin de la 3.1 que suelen ser también a mediodía o de fíjate no quiero saber nada de mi joyo no te ha tocado la que te gusta a ti o algo he tenido que llegar al garantizado y no tengo cristales o no como se llama ni me acuerdo con kai impactor mira que hubo un momento en el que pareció que se esquivaba ya esa bala que me gusta mucho yo asumí que dice cuando la de microsoft antes pero ya ha sido os acordáis que dije que cuando me dieran la recompensa por hacer login 1500 días me plantaba eso lo he dicho en un par de directos para cuando llego a 1500 más o menos me faltan dos meses algo así pero ya han anunciado que para entonces para 6.1 tocará hay una nueva recompensa a los 2010 estas nuevas la han puesto ahora 1500 días no me había para pensar 1500 días cuántos años hace ya del hongkai una puta locura cuatro años por cierto se nos ha quedado fuera más de cuatro se nos ha quedado fuera perdón es un poquito de actualidad que dejáis los muñequitos el un chart de tpc que se ha anunciado 18 el que se filtró 18 de octubre no pero en octubre está también en morales entonces para pc moralito a mí no me llevan enhorabuena los fans del uncharted y del pc bueno pues poca broma poca broma y no tener el uncharted 4 en pc pues eso la fecha que se filtró en la epic en sector hace unos días 19 de octubre en un mesecito lo tenéis ahí para sacar mods de tom holland mira lo están diciendo en el viste y el mod de la tumba del tío ben ese es mi favorito cambiaban el personaje de te cedo la repesca no 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 que dice vaya vaya que rastrero la patata caliente la patata caliente los mods de todas las cosas que hicieron que eran muy graciosas algunas con el spiderman en pc una de ellas fue poner cambiar a spiderman por la lápida del tío ben ah vale vale pero el asset que está en el propio juego claro con la fecha me gusta me gustó también de la rana gustavo muy bastante bueno hay muchísimo lo de lo de pasar la repesca lo había pensado en algún momento ya porque alguien nos mencionaba lo de map y que yo no he visto pero antes si lo estábais comentando la map y troll hoy es verdad eso hubiese sido una buena repesca mira hoy la map y sabéis la el programa este que por las noches en atención española al personaje que básicamente una persona con encima una cara de la piel de esto de cómo se llama esto las caras de apple cómo se llama animo y básicamente eso y hoy no sé si lleva tiempo haciendo lo que sea pero hoy en su cuenta de twitter se ha puesto como a trolear los videojuegos y el primero que he visto esta mañana me ha gustado mucho que decía me habían dicho que los celda eran como los mejores juegos dice y mi tío me dijo que juega al celda que era el mejor juego pero yo me metí hijo y esto nada más que un juego de correr por el campo y encima las armas se rompen tiene que ser otro juego me habré equivocado y en plan hostia map y buena bola pero después ponía otro del dark soul oye la verdad que decía el dark soul javier por donde iba a empezar a jugar que donde estaba el modo fácil o algo así ese ha sido el tercero pero entre medio había otro del dark soul que ahora no me acuerdo cuál era pero esto es la guerra no al final es la forma de llamar la atención en twitter pero no claro claro evidentemente simplemente es para eso para ganar la atención pero bueno mira mejor ganar ganarte atención así por lo con un poquito de gracia yo que sé el del celda esta mañana que no me lo a la de pasárselo bien decía no lo del dark soul el modo pasárselo bien no porque siempre muriendo pasárselo bien no lo gracioso es la peña que le responde no sabe con quién se está metiendo mapi claro claro lo gracioso era ver los mensajes de peña respondiendo en serio claro claro de repente bueno porque había alguien que le he dado like que decía tranquilo compi estás discutiendo con un muñeco pero muy bien mapi me gusta bien bien javier mil cuatrocientos veintiún días cuando cuando acabas mil quini mil quini setenta y bueno dos meses y medio que bien no pero ahora me ponen aquí al lado me ponen otro creo que son dos mil a que va a seguir esa es la duda ahora dos para los mil sean años claro porque era el límite hasta ahora bueno yo no tengo más de mil quinientos pero en la 6.1 pues ya veremos hostia no te cansas de jugar cada día lo mismo no porque son 15 minutos que estoy en el tren o en el lavabo y con eso voy voy tirando que te duermen las piernas no no te creas es un trabajo limpio un traje y salir nos vamos a ver gente mañana a las diez y media hay el otro el de la moto efectivamente en algún momento no sé si se intentará llegar a la apertura que es a las 7 de la tarde decías pues puede haber patrullita de mother warfare 2 estrenando la beta y si no pues igual que el sábado ya veremos a ver si de noche yo creo que el duty pide noche pide un poco de hielo no 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 yo ya no veo no no agua nada más ponte hielos al agua una agüita con limón se habla con el croquis que está motivado el nachi van por otra vez para arriba pero bueno eso sí perdón que se jugará algo el fin de semana y después el lunes otra vez a comentar todas las conferencias estas del toque game show nintendo sweet otra vez adiós no hay que hacer raíz si lo hacemos ahora tenéis algunas sugerencias a decir que había un frío la que ha puesto nueve mil cucas que ha dicho yo he gastado 9k para la raíz pero yo pensaba que raíz era algo algo de un juego como raíz o leyes o algo así y yo digo vuestras cosas yo desconecto siempre vaya gente que vaya muy bien de semana mañana nos vemos muchas gracias por todo un saludo y